El reglamento Vamos, vamos, que empiece ya el partido, estoy deseándolo yo, imagino que todos ustedes Ebrard dirige el ataque de su equipo Matuidi Ribery con el esférico Buena colocación, anticipación del jugador No pinta nada mal, que manos, era un disparo potentísimo Eso señores, es córner No consigue crear peligro con ese córner ¡Vaya tiro! ¡Qué gran ocasión! ¡Combina Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Francia! Estaban rondando la portería contraria y al final tenía que pasar Paco Son los que más han tirado a puerta, es que no hay color Allá vamos, 1-0 de momento ¡Rodríguez! Entra en zona de peligro ¡Qué centro con efecto! Ha interceptado perfectamente al atacante y se ha hecho con la pelota ¡Benzema! El jugador meterá Esto va a acabar en gol Deja atrás a su defensor ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Bol buena! El cáncerbero despeja sin mucha seguridad ¡Caballe! Esto también Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo ¡Intercepta el disparo! ¡Guarí! ¡Perea! ¡Falcao! ¡Marro Chile! El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate ¡Abel Aguilar! Ese pase va destinado a Rodríguez ¡Mire muy bien la entrada y recupera la posesión de bola! ¡Bueno para Ebrard! ¡Matuidi! De nuevo para Ribery ¡Caballe! ¡La jugada tiene mucho peligro! Se le echa encima intentando recuperar ¡Centro al área! ¡Gol! ¡Buena! El guardameta desvía un remate que acaba entrando Se ha lanzado en plancha y el portero no ha podido hacer nada para impedir el tanto Ha sido un remate tan acrobático como peligroso El portero no ha podido hacer otra cosa que mirar ese cabezazo que pasaba a su lado ¡Guarín! ¡Giepes! ¡Gol! ¡Gol! Lo tienen sus botas ¡Qué bien le pegó! ¡Gol, gol, 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 gol! Francia ha marcado ¿Está sentenciado el encuentro, Paco? Claro que sí, Manolo, esto está más acabado que tú El público está como loco, 3-0 Armero Vamos, Pedrito Martín, saca la calculadora Veo que ya tenemos una comparativa de los tiros de los dos conjuntos No la da por perdida y logra arrebatársela al rival El balón vuela hacia el área Para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno ¡Barán! Fuera para Ebrard ¡Ebrard! Parece que están bailándolo Falcao Seguro que los rivales han tomado buena nota De lo bien que va por arriba este futbolista Recuperan la posesión en el centro del campo Rodríguez Ese pase va destinado a Rodríguez ¡De gran ocasión! ¡Directo a puerta! El colegiado señala, fuera de juego Riberico en el esférico ¡Benzema! Quita la pelota prácticamente en la línea ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡Benzema! ¡Guarín! ¡Falcao! ¡Martine! El esférico se dirige hacia Rodríguez ¡El guardameta rechaza! ¡Libre directo y la posición es de lo más prometedora! Se fue al suelo demasiado rápido Y se llevó al jugador por delante El árbitro no tenía otra opción Quiso centrar pero la defensa termina Haciéndose con la posesión ¡El pase no llega a su destino! ¡Saco! ¡Van buena! Abel Aguilar Pierden el esférico a favor del rival En el medio del campo Rodríguez Martínez Y el portero la para Se interpone y presiona el balón Hermano Como las azafatas del 1-2-3 ¿Era o no era? ¡Uy, uy, uy! Este fuera del juego Va a levantar muchísima polémica Manolo Se quedaba Solo Delante del portero Y en una ocasión clarísima de hoy ¡Armero! Rodríguez Bueno, pues llegamos al descanso Con 3-0 en el electrónico Hay que decir Que solo hemos visto Hasta ahora En esta primera parte A un equipo Sí, y además de la Contundente ventaja Yo creo que la diferencia De juego entre los dos equipos No debe hacernos pensar Que esto se ha acabado Llegamos al segundo tiempo Y uno de los dos Equipos está claramente Más despejado que el otro Van Buena Perea Yepes Benzema ¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Azo que sube el luminoso! Desde su casa Lo ha metido desde su casa Vaya pedazo de gol Le dejaron demasiado espacio Fuera del área Especialmente para alguien de su calibre Lo temo con mucha intención Un fallo imperdenable de la defensa Al rival no le puedes dejar espacio Y tiempo para chutar Aunque esté tan lejos de la portería Yo creo que colorín colorado Este cuento se ha acabado 4-0 Guarín Aguilar Rodríguez El balón vuelve a sus pies Y puede centrar con espacio Nada que el defensa lo ha interceptado Balbuena Caballe ¡Gol! 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 Centro viene ¡Gol! 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 Ya casi he perdido las cuentas ¡Otro gol más! Y otra vez el balón acaba en el fondo de la malla Ya no creo que tenga muchas esperanzas Tiene que estar rezando para que este partido haciado por el que está pasando acabe pronto ¡Increíble Manolo! ¡Qué golpe de suerte ha tenido este jugador! Desde ahí era prácticamente imposible marcar El centrocampista corta el ataque del rival ¡Benzema! ¡De Bouchy! ¡Buena! El árbitro había aplicado la ley de la ventaja Pero al final ha pitado falta El saque rapidísimo ¡Saco! ¡Debrá! Pasa la escuela Sensacional ahora de devolver La jugada tiene mucho peligro ¡Qué gran intento! ¡Gol! 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 A este paso no va a quedar números en el electrónico Hoy están que no perdonan una Están siendo muy superiores a su rival Y el marcador es buena prueba de ello Hoy nadie puede hacerle sombra El marcador es cada vez más contundente Se le echa encima intentando recuperar ¡Aguilar! ¡Aguilar! El defensor se anticipa y recupera la pelota ¡Benzema! El centro llega un compañero A ver qué hace ahora La grada está viviendo un momento dulce de conexión con este equipo Así es Manolo Están jugando de maravilla Y el público está entregado ¡Rodríguez! ¡Riberico no es Férico! ¡Caballe! ¡De Bouchy! La amenaza de la amarilla está en el aire Deja la pierna y hubo contacto Parece claro, ¿no Paco? Sí, es muy claro Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral ¡Matuidi! ¡De Bouchy! Estoy impresionado con estas combinaciones de verdad ¡Matuidi! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Francia ha marcado! El partido cada vez está más desequilibrado ¡Rodríguez! ¡Matuidi! Defensiva anticipándose a la jugada Riberino acierta con el pase y lo envía afuera Yepes Armero Falcao Le vuelve a pasar el balón El balón queda suelto Tras esa entrada Debuchy Bueno para Ebrard Ahí está prohibido, no se puede perder el balón Envía un buen centro hacia el área Despeje de puños Madre de mi vida, vaya tirazo Riberico en el esférico Bueno para Ebrard La manda hacia atrás jugando con el portero Debuchy Malbuena Buscaba en la línea de fondo pero la defensa desbarata la acción ofensiva El defensa llega antes a este centro Martínez Barán Llegamos a la fase final de un partido que ha tenido un color claro Y que muy difícilmente podrá depararnos alguna sorpresa Han defendido bien Martínez Le devuelve el esférico Riberico en la pelota Rápido ejecutó No se puede marcar siempre Paco Está haciendo un buen partido y este fallo no empaña su actuación Fede de cabeza Se sacará de córner No consigue crear peligro con ese córner Puede llevar peligro El disparo para el arquero A ver si esto le da un poquito de moral Manolo Porque está dejando mucho que desear Aguilar Vuelve a apoyarse en él Bregan por el balón Tiene un compañero libre de marca en el centro Se la quita de los pies Benzema Balbuena Camalle Rodríguez El árbitro señal final del encuentro que termina con un marcador muy de acuerdo Desequilibrado Y con la victoria de hoy los vigentes campeones del título comienzan La temporada justo como quería Si Manolo, así da gusto Y además jugando contra amigos de toda la vida Nos despedimos hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 En el último partido no tuvieron rival en el campo Veremos qué ocurre hoy aquí Guillermo Santoso Es el árbitro del encuentro Abel Aguilar Yepes Perea Rodríguez Guarín Atención que su posición empieza a ser peligrosa Caballe Riverico en el esférico Se va de su hombre Qué rápido es, es imparable Esto puede acabar en gol La defensa está atenta Y recupera Tras ese centro Hasta que no sale fuera Siempre puede reclamar el esférico Falcao Armero La entrada era peligrosa Pero la evita con ese salto Cada vez más cerca de la portería rival El balón busca al colombiano Falcao Ese futbolista siempre lleva peligro Se marcha Saque de portería Perea Armero Abel Aguilar ¡Qué buen disparo! Interfecta el disparo Malbuena Debuchy Barán Saco Buena para Ebrard Riberín El árbitro no dice nada Ha aplicado la ley de la ventaja Rodríguez Rodríguez Guarín El centrocampista corta el ataque del rival Corta la jugada Perea Ahí está creando peligro Puede ser la suya La intención era buena Pero no lo logró Saltó con todas las ganas Pero no pudo controlarlo Yepes Guarín Rodríguez Posesión para Riberín Matuidi El centro es buenísimo El defensa se anticipa y corta el centro Falcao Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Muy bien en defensa Riberí con el esférico Entra en zona de peligro Más interceptado en el centro del campo Le devuelve el esférico Rodríguez No quieren dejar pasar el cuero La toca atrás para el portero Buenas colocaciones Madre mía Pueden marcar Rodríguez Ay Dios mío Este tío tiene anemia Qué flojo chuta No pegó bien al balón Esa pierna la tiene Solo para subir al autobús Bueno para Ebrard Posesión para Riberín Caballé Caballé Benzema Guarín Cuero para Ebrard Abel Aguilar Sensacional ahora de devolver Rodríguez Está en disposición de disparo El cuero queda suelto Tras la entrada Balbuena Falcao Martínez Recupera la posición en el centro del campo Riberí con el esférico Se apoya en el portero No lo da por perdido Y logra Arrebatárselo al rival Riberí con el esférico Bueno para Ebrard El cor Mete la pierna Y se lleva el balón Benzema De gran ocasión Manifiesta mano Esto promete Contra el poste Aguilar Falcao Atención Que su posición empieza a ser peligrosa Han sacado una buena jugada Con un centro peligroso Ocasión La jugada tiene mucho peligro Aguilar Aguilar Martínez El colegiado señala Fuera de juego Bueno pues llegamos al descanso del partido Con el resultado Gafas Empate a cero Esto está siendo digno de ver Paco Con dos equipos buscando la portería contraria Si Manolo Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad ¡Ebrard! ¡Ebrard! La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Esto puede acabar en gol Menzeba controla el cuero El colegiado correctamente indica Corner ¡Balón! Intentan recuperar el balón Falcao La pelea y se hace con el esférico ¡Qué bien! Parecía que la iba a dejar seguir Pero no ha sido así Y estaba falta Cartulina varilla ¡Saco! El defensor se anticipa y recupera la pelota Abel Aguilar Desde ahí podría incluso tirar ¡Guarín! ¡Armero! ¡Rodríguez! El árbitro ha visto fuera de juego Aprovecha en el centro Y es el turno de los rivales El ataque no pasa del medio campo ¡Yepes! Martínez Cada vez más cerca de la portería rival Abel Aguilar ¡Benzema! ¡Guarín! ¡Falcao! Abel Aguilar Pasa el balón al portero Matuidi Falcao Toca nuevamente Puede haber peligro en esa jugada No logra encontrar a nadie con ese centro Martínez Balbuena Benzema Puede llegar al centro desde la banda Se marchará por el fondo Saque de puerta Barán Benzema Como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión en el pase Parán Matuidi Ebrá Juega el balón con el portero Benzema Entra en zona peligrosa Madre mía Pueden más ¡Atención! ¡Atención! El portero Rechaza el balón Sigue en juego Están presionando Ebrá Ebrá Saco Martínez Martínez Más interceptado en el centro del campo Caballe Balbuena Falcao Balón para el defensa La ocasión está ahí Desperdicia en el centro Y el rival tiene el balón El árbitro interrumpe la jugada por fuera de juego Martínez Martínez Aguilar Providencia Anticipación del defensor Benzema El balón da en otro jugador Y desaprovechan Otra buena ocasión Guarín Abel Aguilar El centrocampista corta el ataque del rival Barán ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota Albuena Tiene pinta de gol Queda poco tiempo y seguimos empatados Cuando se ha producido este córner Saco El remate de cabeza llevaba muchísima intención Pero el arquero ha estado muy rápido Han sido incapaces de sacarle más ventaja a sus rivales Este empate solo sirve para ver pasar otra jornada Y reducir el tiempo de revalida por parte de los perseguidores Esto ha sido todo Buenas noches Y que pasen buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!